El ser humano es un ser humano increíble, extremadamente complicado, eléctrico, a veces insoportable. Es muy difícil seguirle el ritmo. Desde niño, él montaba coreografía en el barrio. Tenía un pie de ballet académico estupendo. Muy demandante. Sí, siempre lo vi como un trabajador incansable. La cultura oficial cubana de la isla ha sido enormemente beligerante, venenosa y mentirosa con Pedro Pablo. Una carrera que pensaron que la iban a truncar. La danza clásica le debe mucho a ese sentido porque no hay otro ballet en esta ciudad que sea tradicional y clásico. Indudable que Pedro Pablo es un hombre que lleva la batuta del mundo cultural de Miami desde hace muchísimos años. Se fue sin poderle decir que lo quería mucho. Él es como mi papá. No cambiaría nada. No cambiaría nada porque yo creo que la vida viene programada para cada individuo. Lo único que uno tiene que vencer son los obstáculos que la vida le presenta.